Educando Construye. Autoconfianza. Protagonismo. Más oportunidades profesionales. Impacto comunitario. Creatividad y satisfacción. Un mundo mejor para nuestros niños y todos nosotros. Es muy claro, una y otra vez, las investigaciones realizadas por organizaciones líderes en todo el mundo muestran que la educación es el elemento clave en el desarrollo social y económico. Y la educación es nuestro dominio. Educando trabaja para mejorar la calidad de la educación pública en América Latina. Enseñamos y modelamos el comportamiento, por lo que capacitamos a los educadores con las habilidades esenciales para preparar a los estudiantes para que tengan éxito en el entorno multicultural actual. Educando ofrece actualmente dos programas en México y Brasil que están revolucionando el aprendizaje. Listo MAE es un programa de maestría de dos años en México que prepara a los educadores en las habilidades de liderazgo y gestión que necesitan para mejorar los entornos de aprendizaje. Hemos trabajado con 81,191 directores, administradores y docentes para impactar a más de 2.000 millones de estudiantes desde que comenzó el programa. Estén Brasil y México brindan a los maestros de ciencias y matemáticas capacitación práctica y lúdica en nuevas técnicas para dar vida al salón de clases. Este programa presenta un aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas. Estén Brasil y México ha trabajado con profesores para ofrecer capacitación avanzada en física, química, biología y matemáticas. Actualmente hemos atendido a 1,106 escuelas, 9,029 docentes y 752,703 estudiantes en Brasil y México. Hemos ayudado a estos estudiantes a aumentar sus calificaciones en matemáticas hasta en un 20% e incrementado puntos en evaluaciones oficiales en matemáticas y ciencias naturales. Educando, trayendo el mundo real al salón de clases desde 2002. Ofrecemos un salto cualitativo en educación, pues todos merecen tener acceso a las mejores habilidades para prepararlos para una vida digna. Educando, estamos revolucionando la educación. Ahora, hay una inversión que realmente te puede entusiasmar. Únete a nosotros.